En el verano de 1994, nos reunimos en un almuerzo. Estábamos John Lasseter, Pete Docter, el fallecido Joe Ramp y yo, todos reunidos. Toy Story estaba casi terminada. Y pensamos que si íbamos a hacer otra película, tendríamos que empezar inmediatamente. Durante aquel almuerzo, discutimos varias ideas que luego se convirtieron en... Bichos, una aventura en miniatura. Monsters Inc. Buscando a Nemo. Y de lo último que hablamos ese día, fue de la historia de un robot llamado Wall-E. Wall-E! Wall-E! ¡Gracias!